Se hace un gran trabajo social con todos estos proyectos de articulación con empresas. Tenemos la panadería y durante todo el año hacemos pan social. Los emprendimientos productivos fueron surgiendo para recaudar fondos y generar trabajo. Y nos dimos cuenta que en realidad nuestro proyecto era muy bueno, pero que solos no podíamos llevarlo adelante. ¿Cómo te hemos ayudado? Porque tenemos que dar un poco el empujón. Lo que ha hecho Santander para nosotros fue un antes y un después como organización. Porque nuestros barrios durante años querían hacernos creer que no servíamos para nada, que teníamos que ser siempre marginales, que nunca íbamos a salir adelante. Había un cajero cada 50.000 habitantes en nuestra localidad. Así que lo que salimos a buscar eran cajeros automáticos. Cuando don Antique Cristófani dijo ¿por qué no puede ser? Dijimos como no lo podíamos creer. Y me dijo ¿solo eso querés? ¿Qué esperás de nuestro banco? Así que nació esta posibilidad de instalar la sucursal. Hoy tenemos tarjeta de crédito, cajas de ahorro, tres cajeros automáticos, más de 6.000 personas bancarizadas. ¿Qué consejo me das? De decir oye si queremos hacer 10 veces más. Es muy importante de transitar prejuicios, de ir viendo también cómo este tipo de sistemas se pueden implementar y que puedan ser un poco más fáciles. Sentimos que el banco entiende lo que le pasa a la Juanita, entiende lo que le pasa al barrio. Todo lo que le planteamos es escuchado. Y creo que eso es lo que genera que nosotros podamos sentir que cualquier proyecto puede ser realidad. El proyecto del banco nos cambió la vida para siempre, para siempre.